Bueno ¿Qué quiere decir la escala? Primero, lo que he dicho yo Cuando yo me pongo detrás de Spiderman Harán un muñeco a mi imagen Y ahora me lo hacen un poquito más chiquitito Escala 1.5 ¿Vale? Eso quiere decir que Un centímetro Del muñeco Son 5 centímetros En la realidad Entonces aplicar una escala es aplicar una regla de 3 ¿Vale? No tiene ninguna dificultad Si yo mido 1.74 ¿Cuánto mide el muñeco? Pues si un centímetro En el muñeco Son 5 centímetros En la realidad Pues si yo mido 1.74 Metro Vamos a poner 174 centímetros para que me den centímetros X va a ser 174 partido 5 34,8 Eso es lo que va a medir el muñeco ¿Vale? Entonces yo creo que Los problemas que tú tienes de unidades No son en metros centímetros ¿O sí? No No Es cuando te ponen centímetros cuadrados Y esas cosas Erbernaveu a escala ¿Vale? ¿Cuánto mide Erbernaveu? ¿Qué se? Vamos a poner 120 metros Por 80 metros Y lo hacemos a escala ¿A qué escala lo hacemos? ¿1, 100? 1, 100 por ejemplo O 101 Pues esto es lo grande Aquel sería el chico Entonces esto me diría A ver Sería más chico ¿Cuánto mediría? Esto 120 metros Entre 100 ¿Cuánto es? Yo te voy a poner centímetros 120 centímetros Y los 100 centímetros Serían 0,8 metros Que son 800 centímetros ¿Vale? Entonces ¿Cuál sería el área de este? Base por altura ¿No? 9.600 metros cuadrados ¿Y cuál sería el área de este? ¿Cuántas veces más grande este que este? Este es más grande que este ¿Cuántas veces más? Ahí es a lo que voy Las áreas El área De una figura semejante Es la razón de semejanza Al cuadrado Por el área de la figura ¿Qué es la razón de semejanza? Esto 100 entre 1 O 1 entre 100 Entonces si yo quiero calcular Por ejemplo El área del grande Con respecto al chico Sería 100 Al cuadrado Por el área del chico ¿El área del chico cuánto es? 9.600 centímetros cuadrados ¿Vale? Esto sería 9.600 Con 4 ceros detrás ¿Y esto cuántos metros cuadrados son? ¿Cómo paso? ¿Centímetros cuadrados a metros cuadrados? ¿Te hago las caleritas? Venga No está prohibido Hacer las caleritas En el examen ¿Eh? Sé consciente de ello Bueno Mejor que escaleritas No sé Tú tienes Metros cuadrados Decímetros cuadrados Centímetros cuadrados Para pasar De metros cuadrados Decímetros cuadrados De unidades más grandes Más pequeñas Tienes que multiplicar por 100 O correr la coma Dos lugares a la derecha ¿Vale? Eso es multiplicar por 100 Correr la coma Dos lugares a la derecha Entonces ¿Cuánto la tengo que correr? Si quiero pasar de metros cuadrados A centímetros cuadrados Cuatro veces ¿No? Y al revés Para pasar de centímetros cuadrados A metros cuadrados Lo que tengo que hacer Es dividir Entre 100 O correr la coma Dos lugares A la izquierda Entonces aquí Para pasar De centímetros cuadrados A metros cuadrados Tengo que correr Dos Dos a la izquierda O sea que sería Tú fíjate lo que sale 1, 2, 3, 4 9.600 metros cuadrados Que es el área Que tiene el grande Como lo habíamos calculado De antes Sabiendo las medidas ¿Esta fórmula suena? ¿No? Pues me está diciendo Que se habéis dado las áreas ¿No? Pero no habéis calculado Área a partir de escala No, ¿no? Seguro Vale Vale, vale Pues entonces Lo habríamos hecho así O sea lo hemos hecho Por regla de 3 Y luego vamos a calcular Área del pequeño ¿Vale? Ya está Olvidarlo de esto Pero bueno Ha venido bien Para lo de las unidades Y eso Por cambiar Yo que sé Otra cosa Que tenga área Y que no tenga La misma escala ¿Vale? Por ejemplo Mi habitación En un plano Mi habitación Mide por ejemplo 4 metros Por 3 metros ¿Vale? Y lo vamos a poner Escalar 1,50 Entonces escala 1,50 Haría la regla de 3 Y esto mediría 4 entre 50 ¿Cuánto es? 0,08 Metro Y esto 0,06 metros Y ya podré calcular El área ¿No? Estoy haciendo Reglas de 3 Esto es lo que os cae nada más De verdad ¿Seguro? Y con volumen Y con volumen ¿Cuál sería el área de esto? Pues el área de esto Del chico sería En centímetros Sería 48 centímetros cuadrados ¿Vale? Y en metros Sería 12 metros cuadrados ¿Vale? Cambio de unidades ¿Por qué te vamos a pedir Cambio de unidades? ¿No entiendes? Bueno Vamos a suponer que tuviera que pasar esto A metros cuadrados ¿Qué haría? ¿Corre la coma ¿Para dónde? Para la derecha Yo es que entierro la gente Para calcular volumen Y eso Lo que hago son ataúdes Ustedes yo qué sé Por lo menos me dan 6.000 euros Por cada uno Por vender los órganos Un par de añitos Sin trabajar Me puedo tirar Salah ¿Tú estás sano, no? ¿Tú ves al fútbol? Que tus órganos Los vendemos Y ganamos un montón de dinero ¿Eh? ¿Te arrancamos el corazón o no? No Que te mueres ¿Y los pulmones? No tiene pulmones La madre de pareja ¿Y los riñones? Tampoco Si te arrancan los riñones No puede hacer pipí No te limpia la sangre Hay un órgano Que a veces la gente Perde en los accidentes Que es el bazo ¿Vale? Se puede vivir sin bazo No bazo Sin bazo No es que sea andaluz Y diga bazo No Bazo Puede vivir sin ojo Puede vivir sin pierna Sin oreja Sí, ¿no? Sí, ¿no? A ti te vamos a operar Ya sé de qué te vamos a operar a ti Una vuelta a la pizza Es que aquí viene lo de las alas Y los volúmenes Y viene K-Q Voy a decir Me extraña que no la haya ido Oye Me extraña mucho Bueno, tú dices que habéis hecho regla de tren a más Venga Algo que tenga volumen Una caja Una caja B 200 ya es mucho Pero bueno Iría harto Me adelgaza un poquito Bueno, hay 40 centímetros ¿Qué volumen tiene esto? Pues sería 70 por 200 por 40, ¿no? ¿Las fórmulas las sabréis? Venga, decidme que no Esa es la fórmula ¡Dios mío! Volumen de un octo es Ancho por alto por Y ahora vamos a hacer unos 10 más chiquititos ¿Vale? Yo lo dibujo igual Pero vamos Sería 10 veces más chiquititos Y metemos ahí un Una réplica Tamaño pequeño Entonces el volumen sería Fijaros que al quitar un 0 de cada uno Esto es cada uno tiene Al quitar un 0 de cada uno Lo que le voy a quitar es 3 ceros aquí Me tiene que dar 560 Ahí está Es decir, que esto es Mil veces más pequeño que esto ¿Por qué? Porque de cada lado le he quitado 10 10 por 10, 100 por 10, 1000 Mil veces más pequeños El volumen baja de 3 en 3 Son 3 dimensiones Y la área baja de 2 en 2 Esto nada más La K de por lo que en realidad se me suena a mí Pero es que era una ejercicia en el examen Que era difícil Porque No era difícil pero lo tienes que saber Este por ejemplo Sabiendo este volumen Es que iban relacionados Calcula este volumen Iban relacionados Te pregunto una pregunta y luego Cuando hacías el primero Te hacía la pregunta B que tenía relación Y la pregunta C Así Bueno Imagínate que tenemos esto Y tenemos esto Y la escala es 1, 10 Y te dan el volumen de esto ¿Cómo calculo el volumen de esto? El volumen del grande es La razón de escala que es 10 al cubo Por el volumen del chico ¿Qué os he dicho? Que quitábamos 10 en cada uno Pero si lo volvemos a meter Vuelve a salir esto ¿Lo veis o no? Sí ¿Y cómo serían esos metros cúbicos? Ojo Le corren 6 veces la coma Le corren 6 veces la coma 0,56 No somos nada 560 litros ¿Qué os he dicho?